¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva serie! Hoy vamos a comenzar Pokémon Añil, fan game de Eric Lofty, un Crash Maikina, estrella absoluta de la creación de videojuegos de Pokémon. Y bueno, pues es un juego basado en la región de Kanto, es un remake, con una nueva historia, con todos los Pokémon de todas las generaciones. Bueno, tenemos el clásico, pero vamos a jugar el juego con todas las generaciones hasta la fecha, todas las mecánicas de Pokémon existentes hasta el momento. Y yo creo que esto va a ser la hostia, así que vamos a empezar ya. Va a ser jugar Kanto, pero jugar Kanto... No lo he puesto en auricular. Vamos a jugar Kanto, pero va a ser un Kanto mejorado. No va a ser el Kanto de Pokémon Rojo Fuego Verde Hoja, que está bien, pero no tan bien. A ver, volumen, no sé qué. Esto creo que está todo ok, todo correcto. Yo ya lo he probado. Lo que voy a aumentar... Ahí. Espérate. Esto acaba de joderme. Vale. Voy a dejarlo. Voy a dejarlo como lo tenía, que si no me lo descuadra aquí en el layout. Vale. Pues tengo ganas. Tengo bastante ganas de empezar. Lo vamos a jugar en principio en modo lo normal. No voy a jugar el Noodlock ni nada. Lo vamos a intentar simular un Noodlock, pero no... Pero tampoco me voy a calentar mucho la cabeza con el Noodlock, ¿sabes? A ver, mi nombre es Samuel Ouk, aunque la gente me conoce mejor como Profesor Ouk. Este mundo está habitado por unas criaturas fascinantes llamadas Pokémon. Eso con Poliwin. Para algunas personas los Pokémon son compañeros con los que siempre se pueden contar. Otros nos dedicamos a investigarlos para aprenderlo todo sobre ellos. Y también hay personas que se dedican a entrenarlos y usarlos para combatir. Son conocidos como entrenadores Pokémon. Aquí es donde entras tú. ¿Por qué no me hablas un poco sobre ti? Vale. Aspecto. Tenemos un personaje nuevo que es... Creo que es Amarilla. Creo que se llama Amarilla o Yellow, supongo en inglés. Que es... Creo que aparece en el manga del Pokémon o alguna historia así, la verdad. No estoy muy metido. Pero, no, aunque a lo mejor será rojo. Y... Veis que en fin tenemos personalización para rojo, como rubio o moreno. Eh... Lo vamos a poner en el medio. El clásico. Ya veo que os podría decir también cuál es su nombre. Mira, luego llamo a rojo, tío, porque al final tenemos. Eh... ¿Me estás comiendo? ¿Qué pasa con la mayor? Pues las tío. Oye. ¿Qué tipo de...? ¿Qué tipo de broma es esta, tío? Que no tengo... ¿Están rayadas las mayúsculas, tío? Bueno, no sé. Vale. No sé. ¿Su nombre es rojo? Eh... Sí, me voy a llamar rojo. ¿Por qué? Porque tenemos azul. Eh... Sí, bueno. Mi nieto, sois amigos desde la infancia, aunque también habéis desarrollado una sana rivalidad. El problema es que no me acuerdo de su nombre. No me lo tengas en cuenta. Tengo cinco hijos. Imagínate el número de nieto. ¿Me podría recordar su nombre? Azul. Vamos a jugar con los nombres clásicos, con los personajes clásicos. Ah, claro. Se llama azul. Que me voy a llamar bien. Y luego tenemos a hoja. Que no sé por qué es hoja. ¿Por qué hoja no es... no se llama verde? Tienes rojo, tienes azul. ¿Por qué no se llama verde? Y la otra se llama amarilla. ¿Por qué no se llama verde? ¿Por qué se llama hoja? Nunca lo sabremos. Igual hay una aplicación para eso, pero yo no la sé. Bueno, bien. Tu propia aventura, Pokémon, está a punto de comenzar, rojo. Peños, aventuras, retos, todo esto te espera en el maravilloso mundo Pokémon. ¡Adelante! Tengo ganas, eh. Ya he jugado un poquito. Solo he jugado hasta llegar a Ciudad Verde. Y poco más. Eh... Vale. Vamos a ver. No, 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 quieto, quieto, quieto. Bueno, tenemos el modo clásico, el modo completo y el modo radical. No voy a jugar el modo radical, que me parece una... Absoluta locura. Vamos a jugar el modo completo. Me apetece jugarlo con todas las generaciones. Eh... Sí. Sí. Me voy a jugarlo con todas las generaciones. Vamos a encontrar Pokémon de nueve generaciones diferentes, eh. Más de mil Pokémon aquí, eh. Cuidado. Con Mega Evoluciones, con Gigamax, con... con todo. Eh... Y aquí, bueno, los dos modos que hay. El modo normal, toda la vida. Y el Nuzlocke. Vamos a jugar el modo normal, pero... Va a ser un normal... con Nuzlocke. Vamos a mezclar un poquito. Mira, 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 mira. Renovado aquí con la Switch, eh. Es una Nintendo Switch nuevecita. Ojalá tuviese un catálogo interesante de juegos con los que aprovecharla. A ver, habrá un catálogo. Aunque yo no soy muy fan del catálogo de Switch, pero habrá. Guardados una poción junto al PC, es lo mejor cogerlo para viajar desde el lado. Ah, la mítica poción. Pero vamos. Con deportivas para correr desde el principio, eh. Se agradecen. Bueno, así es la vida. Los hijos crecen y emprenden sus propios proyectos. Lejos de su hogar. Lo que pasa, recuerda que tu madre siempre estará orgullosa de ti en tu aventura Pokémon. Mira cómo tiene aquí el guiño del Mr. Mike, eh. La madre de Ash. Un Ash, que por cierto creo... Me quiere sonar que aparece en el juego Ash, eh. Ya veremos. Hola. No te voy a convertir en entrenador Pokémon. Solo me faltan unos meses para cumplir los 10 años. No puedo esperar a saber cuál será mi Pokémon inicial. La mítica de los 10 años. Esto también parte del anime. Por ahí salimos del pueblo y en donde vende. Estamos en Pueblo Valeta. Y no te salís por ahí, no olvides alimentarte bien. Y tampoco te cuido de la alimentación de tus Pokémon. Si las vallas como esta, por ejemplo, lo devuelven lotes. No. Creo que cuando yo he probado el juego no he hablado con este señor. No recuerdo que... No recuerdo que... No recuerdo que... No va. Otra poción por aquí. Me gustan las flores. Qué bien que haya tantas por aquí. Aunque si un día llegue a una persona alérgica, lo va a pasar bastante mal. No sé. Este es el gordo de la tecnología, siempre. La tecnología de hoy en día es increíble. No recuerdo que nos la apretamos porque internet no llega bien a esta Pueblo Valeta. Ahí está el laboratorio, al que no voy a entrar porque ahora se activará el evento de Oak. O sea, el tiempo junto a tus Pokémon es lo mejor que puedes hacer en la vida. Incluso sacrificaría el tiempo que he pasado junto a algún familiar en cambio de más tiempo con mi querido Pile. Muy bien, señora. Profesor Aux instaló un Pueblo Valeta junto a su familia hace unos 30 años. Él dice que fue la mejor decisión de su vida, ya que el clima rural le ayuda en sus investigaciones. Hasta han construido un jardín secreto en su laboratorio. Como eso dicen los rumores. Sí, otra referencia al anime, porque ese jardín secreto en los juegos no se ha visto nunca. No sé si existirá de verdad o no. Y este creo que te ha hablado un bug que hay en cuando no entro y tal. A la hora de sufrir. Bueno, un bug que por lo visto se la vea o lo que sea. ¿Podemos entrar en casa azul? Sí, ¿no? Estará aquí la hermana. Dalia Aux. Si hubiera querido el abuelo me habría dado otro Pokémon inicial y otro Pokédex. Pero la verdad es que prefiero quedarme aquí en relax. No encasto en ningún sitio. Bueno. Lo que tengo que decir. Con Dalia tendremos que venir a hablar luego porque seguro que nos hará algo. Vale, pues vámonos. Que inicie esto, ¿no? ¡Espera, rojo! ¡Vamos al lío! ¡Hey! ¡Hey! La onda va, es insensato. ¿No sabe lo peligroso que es meterse la hierba alta a ese interior Pokémon? Vamos a poner el remedio a esa onda. Acompáñame al laboratorio. ¡Vámonos! ¡A elegir nuestra inicial, chicos! Bueno, yo tengo clarísimo cuál va a ser mi inicial. Están los tres iniciales, evidentemente, de Kanto. Pulvasur, Squirtle, Charmander. Y Pikachu. Está el Pikachu de Pokémon amarillo. Vale. Yo tengo claro cuál va a ser. La buena va a ser, sirve porque no necesitamos con tanta urgencia. Estoy harto de esperar. Ah, sí, os había llevado para algo importante, desde luego. Mirad. En esas Pokémon hay tres Pokémon. Creo que ya tenéis edad para recibir a nuestro primer Pokémon y aprender a combatir con él. De mi juventud fui un magnífico entrenador, ¿sabéis? Pero me hago viejo, me traje jubilar con la vida. Pero como último legado, me gustaría que vosotros también os convirtierais en unos entrenadores competentes. Me gusta que tengan... Que hablen. Bueno, se rían, ¿no? ¡Hey! ¿Qué te ha dicho? ¡Ja, ja! Está guapo eso, tío. Está muy guapo. Mirad las animaciones que tienen los personajes, tío. Esto es un juego de otro nivel. Bueno, eso no supondrá ningún problema. Esperen mejor. He superado en todo desde que éramos pequeños, Rojo. Y como muestra de buena voluntad, dejaré que tú elijas primero a tu Pokémon. Venga. Y como digo... ¡Quítate! ¡Ah! Ese Pokémon se trata de un pequeño chico de encontrar abandonado. Es un poco rebelde, pero si aún así quieres cuidarlo... ¿Quieres hacer Pokémon inicial? A ver, aquí hay algo. ¡Sarmander! ¡Squirtel! ¡Sarmander! ¡Joder! Si me he pongo favorito. ¿Para qué voy a alargar esto? Eh... No, no voy a poner motes en la serie, la verdad. Es un poco difícil de criar, pero si lo logras, la recompensa será grande. ¡Ja, ja! Y ahí lo tenemos, el Pokémon acompañando. ¡Ajá! Va atravesado un poquito el chão no teme. ¡Las caí de un mitrampa, Rojo! Pues yo soy el segundo a escoger el Pokémon que tiene ventaja frente al cuyo. Mira que eres competitivo, eh. Pero bueno, ahora ya tenéis los dos a vuestro Pokémon inicial y estáis listos para vivir aventuras. Y chicos, se viene. Ahora miraremos estadísticas de Charmander. ¡Pero tan rápido, Rojo! ¡Clararemos el primer combate! ¿Te vas a marchar sin ni siquiera probar a tu primer Pokémon? ¡No se están sus aires! ¡Vamos a comprobar cuál es más fuerte! ¡Sí, chicos! El primer combate contra el rival contra Azul. ¡Vamos a destruirte el... ¡Vamos a Charmander! Y... ¿Nos meto gruñido o... ¿O tiramos a grañazos? También tiramos a tirarnos. ¡Estoy perdido! ¡O le hago un crítico o pierdo, eh! ¡O le hago un crítico o pierdo muchísimo! Nada, 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 nada. ¡Este he perdido! ¡Eeeeh! ¿No sirve de algo que haga un roño? ¡Es que no va a servir de nada! ¡Puedo golpearme dos veces más! ¡O le hago un poco de... ¡No va! ¡Ya no me la tiro! ¡Joder! ¡Se lo perdió! ¡Ya lo digo! ¡Esto depende de las naturalezas! ¡Esto depende de las naturalezas! ¡Y de los IV con los que hayan salido los iniciales! ¡Es un buen calentamiento! ¡Pero la próxima vez seré mucho más fuerte! ¡Puedo sufrirme todo lo que me encuentre! ¡Para hacer que mi Pokémon se fortalece! ¡Y ahora me voy! ¡No tengo ni un segundo que perder! ¡Me gasta a los Azul! ¡Ey! Una última cosa antes de avanzarte rojo ¿Cuál está la tercera persona a la cual le tengo que entregarme un Pokémon? Se suponía que tenía que venir desde Ciudad Verde Además también tenía que entregarme un paquete importante No creo que le haya pasado nada grave Pero me empiezo a preocupar ¿Y si se ha perdido por el camino? Si no hay mucha molestia rojo ¿Podrías ir a Ciudad Verde para encontrarte con esa persona? Podría ir, podría ir ¿Se necesita curar? ¡Cúrame! Supongo que estoy curado después de haber perdido ¡Hola! Un buen entrenador siempre se asegura de llevar unas cuantas Pokémon a su recaudo No tendría algunas, pero ahora mismo no sé dónde las he dejado Profesor, aunque es una eminencia no solo detalla regional, sino detalla mundial diría yo Las investigaciones han sido clave para descubrir muchas nuevas especies de Pokémon Muy bueno Vale, pues nos vamos a por los paletas, chicos ¿Podría hablar con mi madre? A ver, me cuentan con los padres y león Puedo que si la vida, los hijos crecen y aprenden sus propios proyectos, lejos de su hogar No sé, lo que pasa es que recuerda que tu madre siempre es tan orgullosa de ti en tu aventura Pokémon Creo que el diálogo es diferente, ¿no? En el que habíamos visto antes Yo creo que sí ¿Dalia me da algo o todavía no me da nada? Eh, no No, no, no Puede ser que después de hablar con la azul, ahora cuando volvemos, probablemente sí Vale, pues llegamos a la ruta 1 Eh, sé más o menos que Pokémon aparecen, ¿vale? Por ejemplo, apareció este vídeo Eh, me lo voy a tener que cargar, he tenido en 3 Oye, mis charmandés no están, porque están debidos Ay, mira, tú, para cargar Mi charmandés Un poquito más de ganas, ¿no? Echar un poquito más de ganas, ¿no? Aquí tenemos poción Vale Vamos a ir por aquí Hola, señor Acabas de empezar todo dentro de Pokémon, pues no olvides visitar la tienda Encontrarás dentro de cada centro Pokémon Mira, te daré una cosa en la tienda Vale, la tienda está asociada al centro Pokémon Cosa que, bien, ¿no? Si no hay tantos edificios Miniseta Miniseta solo vale para vender la verdad Sí Supongo Hola Esos pequeños bordillos pueden dar un poco de miedo Pero puedes saltarnos si no eres demasiado torpe Vamos, que yo, por ejemplo, mejor me voy a ir a mirar Vale, muy bien, muchas gracias por el consejo Voy a intentar no entrar en la hierba Sí, voy a intentar no entrar en la hierba Porque no vamos muy bien a la hierba Menos mal que me ha dejado huir Un piche al 4 Creo que me habría destrozado Hay más hierba por aquí Por aquí no hay nada Vale, vámonos al centro Pokémon primero Vamos a curar al Charmander Que va siendo necesario Vale Misocupida, no sé qué Muy bien Eh, no, 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 voy a hacer Vale, aquí esta señora Vale, primero te recuerda movimientos Y luego te dice los niveles de los libres 14, 23, 30, 39, 40, 54, 59, 66 Alto mando del 70 al 73 Y el campeón 75 Vale, y aquí puedo recordar movimientos Vale, Charmander no puede recordar nada Porque el Charmander no puede recordar nada Se va a recordar Eh, hemos dicho Espera, espera, espera El 14 primero, ¿no? El 14 bro Eh, mira, aquí tenemos el menú El menú es el de cuarta generación Está guapo, me gusta Vale, eh Bueno, no, no hay nada aquí que ver Tío que podemos ver al Charmander Yo que sé, no sé Ha salido este Ha salido bueno en defensa especial Y malo en ataque físico Por eso le estaba quitando tan poco al Squirtle Y por eso me estaba haciendo tanto daño Porque tampoco en defensa especial ha salido bien Y en IV, ya veis IV en defensa, cero O, sí, creo que las estrellas esas son los IV Bueno en velocidad, bueno en PS Eh Regular medio en ataque, ataque especial y defensa especial Malo en defensa física Vamos, que me ha salido perfecto para perder el combate El primero Increíble Aunque tengas el equipo lleno con 6 Pokémon Puedes seguir capturando Los Pokémon con el dentro de tu equipo Se enviarán directamente a tu PC Muy bien Ya te has metido con algún entrenador Recuerda que si tu Pokémon tiene mayor velocidad que tenga Al atacar antes Gracias por el consejo Y aquí puedo comprar Se puede comprar desde ya Super Balls Vale, no voy a comprar nada porque Creo que me dan ahora Cuando volvamos a ponerlo para letras Hola Le doy la bienvenida a Ciudad Verde para letras Además en el gimnasio Pokémon También tenemos una escuela para entrenadores y novatos Iremos Mirad este parque que guapo, tío ¿Esto es un girafari? Diría que sí, lo de arriba lo da para eso Algún día mi hijo también se ha entrado por ahí de aventuras Pero me da un poco de miedo No son demasiado jóvenes para viajar solo por ahí Lo diría que parecen por lo menos hasta los 18 El otro día un cazabichos me dijo que existen dos Paco en Uruguay Cazabichos es venenoso pero Wither, sí Ten cuidado y trata de que no te pique Hombre, lo bueno es que aquí no se va a morir por veneno fuera de combate El edificio no se encuentra fuera en estos momentos Podría volver de un buen tiempo Han quitado el resalto que había aquí para llegar a Financio Que era bastante... Mierda La verdad Ah, bueno, ahora pondremos en práctica todo lo que hemos aprendido en la escuela Antes que te pienso de disparo de mora para bajarle a velocidad Aquí está la escuela Hola ¿Qué tenemos aquí? Alguien que quiera aprender ¿Te atreves con un pequeño examen para comprobar tus conocimientos básicos sobre los combates? Venga, sí, supongo que me darán algo si luego veo Primera pregunta, ¿contra qué es eficaz el tipo volador? Planta, bicho y lucha Correctísimo ¿De qué tipo es Onix? ¿Rapé tierra? ¿Qué objeto cura el veneno? Antídoto Vaya, veo que se ha estado estudiando mucho Creo que merece una pequeña recompensa A ver Oh, pañuelos oía Para potenciar ataque ese tipo normal No tengo miedo para la cosa Todavía no he controlado mucho los botones de aquí Vale, pañuelos oía De momento se lo voy a echar a madre Que es el único Pokémon que tengo Y le potencia la arañazo Vale, aquí sale basura Hola Por lo visto si conmigo junto a tu Pokémon mejor en alto me estás con él Yo solo lo sabía Voy a lo saber Luego voy a la pizarra Mientras no creo que he traído mis gafas Mira, si me he traído dos Pues toma, para ti Gafas especiales De momento le dejo el pañuelos a Charmander Pero interesante Estoy estudiando la tabla de tipos Por ejemplo, ahí vi ese tipo normal Lo que significa que apenas tiene debilidades Solo ante el tipo lucha Vale, bueno Una escuela así, sencillita ¿Te acompaña tu Pokémon? Bah, qué envidia Tiene que ser genial Puede pasar junto a tu Pokémon favorito Lástima que yo no sea capaz de atrapar a ninguno Lástima Esto de que sea el mismo botón para interactuar Que para correr hace que Muchas veces le dé ahí Hablar otra vez sin querer ¿Tienes una Pokémon? ¿Te propones capturar todos los Pokémon de la región? En ese caso te aconsejo que te pasen con frecuencia Por la tienda que hay dentro del centro Pokémon Para comprar todos los Pokémon que puedas No, en principio no me planteo Para atrapar a todo el Pokémon Dime, joven ¿Te gustaría atrapar mucho Pokémon de tipo agua? Sí Genial, los Pokémon de tipo agua además de fuerte También son muy bonitos Con una caña de pescar Te podrás hacer junto Muchas gracias Vale, caña de pescar desde el principio del juego Caña de pescar que aprovecharemos Por aquí vamos a la otra ruta Bueno, por aquí había un aspecto siempre oculto Eh, lo esperamos No pierdas Un pequeño arbusto bloquea el paso ¿También se podría cortar con algo? Entiendo que no hay máquinas ocultas En el juego Pero sí puede ser que haya algún tipo de objeto Que sea para... Está sonando lo del ratón Quitándose y poniéndose Me está tocando el huevo Y que puede ser que haya algún objeto para cortar eso Que sustituya a la salvia ¿Estás entrenando Pokémon? Wow, eres muy valiente Entonces esto te podría venir de pauta Vale, velocidad de X2 Eh, vamos a visitar estas casas Sí, vamos a visitar ya Ciudad Verde completa, ¿no? Y ahora hablaremos con otra Muchos aspirantes encuentran el gimnasio cerrado al llegar aquí Ya que el líder pasa la mitad del tiempo fuera de la ciudad Lo de responsable, sea quien sea ese líder Lo conocemos, eh Ya soy mayor para jugar con muñecas Prefiero jugar con muñecas Un poco con muñecas Vale No hay nada bien Pero hay algo Los gozones no ponen nada Ciudad Verde tiene un urbanismo invidiable Que combina con mucha almohadilla la naturaleza Con la mano del ser cual Intentarse motes para Pokémon puede ser una forma muy entretenida De reforzar su personalidad y el vínculo que te hunde con ellos La clave es saber elegir motes pegadizos y fáciles de recordar Por ejemplo, Pepito me parece un mote muy entrañado, ¿eh? Pepito es el mote que... Uy, tenemos Pokémon ya Pepito es el nombre que... Le pone Eric Lovstia a... A Kriketun No sé por qué lo habéis ojo jugar mucho, ¿vale? Me gustaría ir a ciudad plateada con más frecuencia para visitar a mis nietos Pero me agota tener que atravesar el sinuoso bosque verde Miremos nosotros, ¿eh? Eres joven, tienes que vivir la ciudad... La vida a tope Ojalá me hubieran dado a mí el mismo consejo cuando tenía toras Mira, tendré este de meter para que le saques todo el jugo a la vida Al igual Te gasto la sangre, ¿eh? No, no se gasta No se gasta porque si no pondría P4 Efectivamente no se gasta Hostia, pues... Avivar Vale Vale Pues yo diría que ahora sí hemos hablado con todo el mundo Esto es para irnos a la ruta... No sé qué ruta es, la veintiséis Veintiséis o por ahí anda, ¿no? No, por ahí Casi Vale, eso es para ir a la ruta 20, eso lo dejaremos para después Casa de hoja Ah, que hoja vive aquí Ah, esto... ¿Qué quieres? Tengo mucho a lo que pensaba conmigo ¿Quieres ser parte del profesor Oak? Es verdad, habíamos quedado en que hoy iría solo a guardarero para que me entregaran mi Pokémon inicial El problema es... Yo nunca he salido de Ciudad Verde, no sé en qué dirección he estado con los paletas En esa dirección dices Oh, he tenido que venir a buscarme desde tan lejos Anda que empiezo bien Mi nombre es hoja Yo te agradezco de veras que hayas venido a recogerme Ir a ver al profesor Oak enseguida, te lo prometo De hecho, creo que tú también tienes que volver, ¿no? Sí Yo también tengo que volver Tengo que volver a que me dé la Pokédex y a que... Y a que me dé Pokéballs Eh, que por cierto Hemos cogido una Pokéball pero no voy a contar el primer Pokémon de ruta hasta que... Hasta que no hagamos ahora lo de la Pokédex y tal Ya en ese momento así contaremos primero Pokémon de ruta Con suerte, de hecho, no me voy a salir ninguno Mira, con suerte... Con suerte no me ha salido ningún Pokémon, así que... Ya está, problema resuelto ¿Qué es lo que quieres ahora, abuelo? Tengo mucho que hacer ¿Cómo tienen que hacerse más fuertes? Relájate un poco, hombre, que acabas de empezar Ojalá, querida muchacha ¿Me has traído eso tan importante? Sí, aquí, espere, aquí tiene Tres unidades de Pokédex traídas desde Hoey ¿Y qué? ¿Pokédex? ¿Qué es eso? Bueno, esto es alto secreto Desde hace unos años he colaborado en un proyecto con una empresa tecnológica de Hoey Devon Devon y el ratón más molesto de la historia, de verdad Ah, ya la boca Habíamos construido una especie de enciclopedia electrónica de Pokémon Para que los integradores pudieran registrar y consultar la información de cualquiera Si quieres, con esa enciclopedia podré saber qué Pokémon son las mejores Bueno... La Pokédex ahora mismo está vacía, estas son las primeras unidades que se han construido Por eso quería pediros una misión importante ¿Seríais dispuestos a llenar ya con la información de todos los Pokémon de la región de Cantor? Creo que no Creo que no, pero habrá que decirle que sí, ¿no? Pero eso es imposible, son cientos de especies de Pokémon de Jury Pero es imposible, que yo lo hice Estoy capaz de hacerme con todos ¿Listo? A ver, si es... Vamos a ver, Mewtwo hay uno ¿Cómo has sido capaz de hacerte con todos? ¿Qué pasa? ¿Te hiciste con Mewtwo y luego lo liberaste? ¿O cómo? ¿Y Articuno de Half-Boss-Ball 3 qué? No me cuadra a mí esta historia, eh... No, no me cuadra Yo... Yo sí lo haré, Broxerro No sé si le seré de mucha ayuda, pero... Usted ha confiado en mí para esto Así sea, hola Pues os entregaré uno Pokédex cada uno Muy bien También os entrego unas Pokébolic opciones iniciales para que podáis empezar con Mewtwo Además, el Pokébial, una herramienta que todo entrenador debe tener Pokébial es muy interesante, va a curar si te ha querido un Pokébolic opción Qué fastidio, yo quería desafiar a los líderes de Zengacho ¿Puedes hacerlo, azul? Pues adentro al Pokémon lo abarcáis vosotros, pero si por el camino podéis ir llenando a la Pokébios Ja, ja Lo que voy a hacer es pedirle a mi hermano un Pokéradar para saber qué Pokémon aparecen en cada zona ¿Y si os ocurra visitarle y pedírselo vosotros primero? Rojo, hoja, solo uno de los tres puede convertirse en maestro Pokémon Pienso, señor Nuestro primer destino debería ser Ciudad Lattea Ahí vive un chico muy bajo llamado Brock, que es líder de Zengacho Si lo vencéis os entregará a su edad y al final si podréis convertirlos en aspirantes para participar algún día en la Liga Pokémon Pues ahí está chicos, pues hasta aquí digamos la introducción del juego Y ya a partir de aquí, libertad absoluta Para jugar como queramos, porque además Canto es una región con mucha libertad ¿Hay algo más que comentar por aquí? No, yo no creo que haya que hablar con la madre y nada Tenemos ahí el Pokévial, tenemos el mapa Ah, es decir, hay que hablar con Dale Que nos doy Pokéradar ¿Cómo? ¿Que mi hermano quiere pedirme el Pokéradar? Que se nos apaña si le da a un mes de 20 euros que le preste cuando se fue de vacaciones a otra región Si te lo doy a ti, eso le daría mucha rabia Vale, muchas gracias Vale, pues tenemos el Pokéradar Ok, Pokéradar en principio que dice que sirve para ver que Pokémon aparecen en las de los dos Eh, si le doy a la S, ¿qué es? Vale, podemos ver aquí el mapa de la región de Canto Mira, monte plateado, Ciudad de Ñil, Liga Pokémon Vale Que evidentemente el nombre de Ñil viene de aquí, ¿no? De la meseta de Ñil y tal Pero ha creado una ciudad, ha creado una ciudad de Ñil Ha creado directamente Ciudad de Ñil Vale El monte plateado por ahí Esto aquí es Villa Ambar Villa Zabache Esto aquí es Villa Magenta Busca Arcoiris No te recuerdo Estas son las Islas Sete No sé si es una recreación de las Islas Sete Creo que sí Entrar energía, el túnel roca Bueno, esto es Es Canto Es Canto Es Canto con alguna mejora, con alguna cosita nueva Pero es Canto Ok, pues Este es el mapa Luego tenemos el Pokévial Para Vale Que es para curar al equipo fuera del combate Aquí directamente Sin tener que haya o centro Pokémon Y luego tenemos Me ha dado el Pokeradar Pokeradar Un servicio de taxis por voladores Que te hará volar por Canto Vale Esto entiendo que va asociado directamente a lo del mapa Mira que guapo Parece un Pitjot El Pokévial Que lo hemos visto ya Y tenemos el Pokeradar Detecta que Pokémon aparecen en la zona Puedo usar esto aquí Vale Puedo usarlo aquí Porque en Pueblo Paleta Aparece un Pokémon Esa hierba alta que hay ahí Pitjiratata Poliwag Lelibat Marip Y Maril Pues vamos a por ello Vamos a por ello ¿No? ¿Primero Pokémon de ruta? A ver Eh... Hola Estoy probando Es que Creo que el alternador es el Turbo Ah, vale Ojo Primero Pokémon de ruta Que es un Maripal 2 Vale Está bien para empezar, ¿no? No lo voy a dejar No lo voy a dejar No lo voy a dejar No No La gestión de estática de Marip Me deja tocadillo Eh... Le hago otro No le hagas un Cris ¿Eh? Está bien Vale Así me voy a Pues Juego Okéboli Vamos a ver Vale Maripo atrapado Venga Buen Pokémon Yo os he dicho que no voy a jugarlo A ver No voy a jugarlo en Luz Lock del todo Del todo Pero Sí que por ejemplo Me gustaría respetar esto de Atrapar un Pokémon con Ruta Ahora Respetemos Respetemos eso Bueno Probablemente es de seguir Porque hemos realizado Charmander Y... Paso de ir con el Charmander Paralizador Vale Y lo del alternador con el Turbo A ver ¿Cómo funciona esto? Ah, vale, vale, vale Que solo le tengo que dar una vez Para activar el Turbo Vale Bueno En principio no vamos a jugar el juego con Turbo Pero... Por saberlo Ojo Primer Pokémon de Ruta La Ruta 1 Que es un Liceo Habrías preferido otra cosa Habrías preferido Pinche a lo mejor ¿No? Para... Para el Bosque Verde Más que nada porque el Liceo es Que ya tengo A Charmander Pero bueno No me gusta ese malicioso Vale Lo dejamos en amarillo Hostias Atrápate Atrápate No te compliques mucho Que... Me has pegado una buena opción Vale Lo tenemos Lildeo Atrapado Vale Venga Me da experiencia por atrapar Como veis Agradece No No quiero ponerle mota a Lildeo Vale Pues hemos atrapado Lildeo Chicos Lildeo y Mari Me gusta Mari Porque un Pokémon eléctrico No es... No es fácil de encontrar Y menos tan pronto en el juego Tengo la caña también Podría haber intentado pescar por aquí Me dio un objeto ahí Ahora falta el surf Surf o lo que sustituyo al surf ¿Aquí hay algo? No, no hay nada Vale Ya no es el primer Pokémon de puta Es un Ledeo Voy a atacarme Voy a atacarme En plan para vencerle Arribar sube el ataque Y ataque especial ¿Verdad? A ver Si le pegamos un poco más Y vamos ganando un poquito de experiencia Van ganando todos No solo el Charmander El objeto de ida Antes lo he cogido ¿Por aquí hay algo? Por aquí solo para volver Pues llegamos a Ciudad Verde ¿En Ciudad Verde qué? Pues en Ciudad Verde Vamos a intentar atrapar Otro Pokémon Sí, sí Voy a apurar Y aquí Vamos a intentar atrapar Otro Pokémon Aquí tenemos por cierto La mítica taza Y diréis ¿Qué es esta taza? Nos ponemos aquí a los objetos Por cada vez que le doy a la taza Me da 10 caramelos raros Así que He cogido ahí unos cuantos Y ya está Pues caramelos raros Caramelos raros Pues para no tener que ponerte A levelear Con Con Pokémon salvaje No es blanco Ese señor te daba Te daba un movimiento ese No sé si era golpecabeza O algo así Lo recuerdo Lo recuerdo perfectamente Pues espérate Me iba a ir Pero no No me voy a ir de una parte Vamos a usar la caña Por cierto No he utilizado el Pokeradar Aquí En la ruta 1 Yo me podría haber salido La ruta 1 Por curiosidad Ya nos ha salido Dildeo Claro Pokémon de agua En la hierba La hierba podría haber salido Pichy Podría haber salido Ledyvan Marib Bidu Filipe Bueno No te lo ha dado que hay Ledyvan No está mal No me habría disgustado Pichy tampoco ¿Y aquí qué? Aquí hay hierba alta ¿Hay hierba? Hostias ¿Qué me renta más? ¿Uno de agua? Igual me renta más uno de agua ¿No? Porque tenemos el primer Finasio tipo roca Brock y tal Lowpog Staryu Barbout O Gupider ¿No? Supongo que son los que pueden salir en el agua Y luego la hierba Hoppip Snowball Glameau Pido Bekim Creo que me renta atrapar en el agua Creo que me renta atrapar en el agua Lo que igual no me renta Es poner a Chapulte de primeras Tampoco sé si me renta poner a Marib De primeras Vamos a usar Vamos a empezar a subir aquí un poquito de nivel Ya me sé por lo menos voy a poner a Marib al 5 Un atrueno ¿Veis? Ya Un atrueno Se me estaba complicando eso Vale Leo ya prende ascuas No, no, no No quería subirlo al 6 Ya que nos ponemos Los pongo a los 3 al 6 Ya que nos ponemos Y ahora sí Espérate que no lo he cambiado Voy a poner a Marib al primero Y Vamos a Usar la caña La puedo registrar No se ha acabado más Vale, fue el 5 Ojo Como que parece que no pican Venga, ha picado algo Primer Poco más de ruta Chicos No se la rara Que da perdida Vale 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 No puedo paralizarlo No puedo paralizarlo No puedo Es que anda que me he tenido 2 al 6 también Es que me sale un poco más de chica tierra Vale, vamos a hablar de este Categoría especial No puedo Tampoco es muy allá de ese especial 2 al 2 Me he quitado 2 veces Es que no me voy a aguantar un golpe para el 2 Voy a cambiar a ver Vale, sí, sí que la aguanto otra Sí, sí que la aguanto otra Vale La aguanto otra Quiere decir Tengo la oportunidad de tirarle un golpe Uf Vale Complicaciones con el barbouch de tierra Madre mía Qué debilidad Tierra Tenía, ¿no? Voy a decir tenía ya en pasado Un barbouch en el equipo Ya no Pero Hostias Tenía 2 fuego y un eléctrico Estaba para que viniese aquí un tierra Y me destrozase, ¿no? Como Como estaba mi barbouch a punto de hacer Bueno, señores Hasta aquí El primer episodio De este Pokémon Agile Con muchas ganas De seguir jugando De seguir disfrutando de este juego O 4 Pokémon y al equipo Nos vemos en la próxima Adiós